Los hechos violentos registrados al inicio del año en la entidad se están resolviendo, tal es el caso de los seis cuerpos encontrados con arcomensajes en el municipio de Cuandureo, que pertenecían a personas de la región que habían sido privadas de la libertad días antes. Aquí hubo un evento en donde hubo seis personas privadas de la vida. En relación a este tema tenemos seis personas detenidas. Lo que está ocurriendo es un pleito entre una persona que se dedica a actividad delincuencial, que lo apodan Pelón Marín, que es gente de La Sopa, uno de los hermanos Viagra. El procurador manifestó que se está trabajando en este y otros casos más registrados recientemente en Michoacán, que preocupan a la sociedad y afectan la imagen del Estado. Este es un tema que tenemos que seguir trabajando, ningún Estado de la República está exento del asunto, pero lo más importante es esto, que el Estado sabe lo que está ocurriendo. Godoy Castro aseveró se tiene pleno conocimiento de los criminales que se dedican a generar violencia y que se esconden detrás de la sociedad. Añadió que las investigaciones están muy avanzadas para lograr la detención de estas personas. Con información de César Hernández, Informa, Cuasar TV. ¡Gracias!